Buenas tardes, amigos televidentes, muy buenos días. Es así, desde junio la EMOP está realizando estos trabajos a propósito del verano. Acá en el Parque Guanguiltagua, que tiene aproximadamente 548 hectáreas, este parque metropolitano, y justamente estas labores tienen dos objetivos. ¿Y quién mejor que Mario Román, el director metropolitano de parques? Para que nos cuentes un poquito en detalle, ¿cuáles son nuestros objetivos, por favor? Claro que sí, muy buenos días con todos los televidentes. Los objetivos principales del poder tener las líneas cortafuegos habilitadas son permitir el paso de la maquinaria, por ejemplo, del cuerpo de bomberos para que puedan ingresar a las zonas afectadas en caso de posibles incendios y también, principalmente, bloquear las llamas en el caso de un incendio. Las líneas cortafuegos nos sirven como bloqueo para que los incendios no se propaguen. Ok, bueno, cuéntenos un poquito, desde junio hasta acá, ¿cuántos kilómetros han intervenido acá en este parque? Se han venido realizando aproximadamente 20 kilómetros de líneas cortafuegos y mantenimiento de senderos también, para justamente tenerlos en las mejores condiciones para que la maquinaria pueda, justamente, ingresar en caso de que se presente incendio. ¿Estas líneas cortafuegos tienen alguna dimensión? Tienen una dimensión aproximadamente, de ancha de unos 3 a 4 metros, que es el espacio mínimo que se necesita para que pueda ingresar a una maquinaria en caso de... Nosotros estamos viendo, justamente, en imágenes, el trabajo que se está realizando acá. Cuéntenos un poquito en detalle cuál es el trabajo que realiza esta maquinaria. Claro que sí. Esta retroexcavadora lo que está haciendo es, está planando, está dejando el suelo en las condiciones óptimas, justamente para que la maquinaria de Cuerpo de Bomberos y otras entidades puedan ingresar al parque sin inconvenientes. ¿Y como este, en qué otros parques también se realizan estos trabajos o se centran nada más en el Parque Metropolitano Huanguitagua? No, nosotros estamos trabajando también en el Parque Metropolitano del Sur, en el Parque Chilibulo, en el Parque Chimbía, que son los parques metropolitanos ecológicos que tienen una mayor posibilidad de tener problemas de incendios. Director, y por último, como última instancia ya, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanía, aportar también? Nosotros, lo que recomendamos a la ciudadanía es, por favor, evitar las quemas de basura, las quemas agrícolas en las cercanías de los parques. También, por favor, no botar basura, no dejar vidrios cuando acudimos acá y evitar las fogatas, principalmente en esta época seca. Perfecto. Muchísimas gracias. A tomar en cuenta todas estas recomendaciones que ha dicho ya el director justamente de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas, precisamente del directorio de parques metropolitanos, para que no se susciten incendios forestales en esta época donde el INAMI ya ha dicho que hay alta radiación y también los vientos fuertes propagan los incendios en los parques de la ciudad. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Regresamos a estudios. Muy buenos días.